Para hacer esta capacitación integral, en la que estamos invitando al personal de todas las secretarías del Estado de Puebla, pero también invitando a los 217 municipios a través de sus mecanismos de atlanto para las mujeres, o conocidos como instancias de las mujeres, estamos dejando un precedente de que no vamos a esperar a tener municipios alertados. Estamos dejando un precedente de que la violencia también se ataca con prevención. Y en este sentido, el gobernador ha sido muy enfático. La violencia es mucho más que un golpe, es una forma de vida en la que afectamos a todo lo que nos rodea. La violencia es amplia, es diversa y se ha normalizado. Actualmente tenemos una campaña de comunicación que justamente eso dice, la violencia no es normal. Y con esta capacitación, estamos haciendo un punto de partida para replantearnos nuestro papel en la sociedad, siendo partícipes, preguntándonos si somos partícipes de la solución o si estamos siendo partícipes del problema. Hoy, bajo las indicaciones del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, presentamos 2.500 espacios para capacitarse en estos ámbitos en los que hemos mencionado. 2.500 personas que representan 2.500 familias y 2.500 espacios de trabajo en los que podemos comenzar a hacer la diferencia. Esto es posible gracias al apoyo de Santander Universidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias por subirse al barco, pero también por comenzar a jalarlo. Han estado muy cerca de nosotras y de nosotros, recordándonos que el trabajo que se impulsa desde el gobierno de Puebla necesita tener el apoyo de la sociedad y en este caso Banco Santander está poniendo este ejemplo.